Pichincha Universal La siete con treinta y seis minutos, siete horas, treinta y seis minutos. Un gusto saludarle a través del Skype a Sebastián Palacios, legislador de Suma. Con él vamos a dialogar aspectos que consideramos son de suma trascendencia en momentos tan difíciles que vive el país. Han coincidido varios legisladores sobre la falta de insumos, de recursos económicos y la capacidad para atender la crisis. A ustedes evidentemente les corresponde fiscalizar y legislar. ¿Qué es lo que van a hacer primero? ¿Van a legislar o van a fiscalizar? Porque evidentemente la emergencia requiere de una acción urgente de parte de este poder del Estado. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Washington. Un saludo, Lisenia. Un abrazo también a todas las personas que nos escuchan. La verdad es que vivimos un momento complejo, difícil en el país, con muchísimas incertidumbres. Y ante esas dudas, incertidumbres, ante todos los problemas que estamos viviendo, sí empezar esta entrevista pidiendo a la gente que nos escucha que se quede en casa. Eso es lo que debemos hacer como lo único que podemos hacer en este momento para evitar que el virus se propague, para evitar que más personas se contagien y que hayan fallecidos. Quedándonos en casa, protegemos a nuestras familias, nos protegemos nosotros mismos, a los ancianos y obviamente a las personas que tienen enfermedades autoinmunes, que son de las que más posibilidades tendrían de contraer este virus. Diciendo eso y empezando con esto, que es fundamental que nos quedemos en casa, Washington, decirles que la Asamblea Nacional está activa. Se han generado ya las herramientas tecnológicas para poder tener reuniones a través de videoconferencias, no solo de las comisiones, sino también del Pleno. De hecho, hoy a las 11 de la mañana tendremos la primera sesión virtual del Pleno de la Asamblea Nacional. De esa forma avanzamos con nuestro trabajo. Evidentemente, en este momento tenemos que concentrarnos en la crisis sanitaria, concentrarnos en lo que está pasando. Y desde mi punto de vista y respondiendo a su pregunta, en este momento debemos enfocarnos en fiscalizar las acciones del gobierno, en comprender y dar un mensaje claro a la ciudadanía sobre la capacidad que tiene el Sistema Nacional de Salud y el gobierno en general de atender esta crisis, de no dejar que esto sobrepase lo que pueda hacer el gobierno. Y obviamente el garantizar que existan los servicios necesarios para atender a las personas que puedan tener el virus, para los pacientes que tengan los síntomas. Y eso evidentemente implica el contar con el equipamiento necesario, los insumos, los dispositivos en hospitales. Y obviamente los recursos, que es lo más importante y que ha generado muchísima discusión en estos días. Asamblea Palacios, buenos días. ¿Qué opina usted de la respuesta primera que ha dado el gobierno frente a esta situación por la falta de recursos, que es renegociar la deuda, pagar un tramo de la deuda, del capital de la deuda, para conseguir recursos de fuentes internacionales, recursos adicionales al ya de por sí alto endeudamiento que ha ocurrido durante la actual administración gubernamental? Hay sectores que opinan todo lo contrario, que dicen que primero deberían haber previsado recursos para salud directamente y no acudir a más endeudamiento. ¿Cuál es su visión sobre esta decisión que ha tomado en las últimas horas el ministro de Economía? Bueno, nosotros lo discutimos, Liceña, a profundidad, cuál debería ser la decisión del gobierno en torno al pago de la deuda externa. Bueno, estamos claros que en este momento se debe privilegiar la salud de los ecuatorianos y la vida de las personas. Si no tenemos salud y si no estamos vivos, no vamos a poder producir y toda la situación económica en el país va a ser incluso peor. En este momento eso es lo importante. Entendemos obviamente que el pago de la deuda externa no se lo decide unilateralmente. No es que yo el día de mañana dejo de pagar y ya, porque eso generaría que entremos en default y eso significa que se nos cerrarían prácticamente las puertas de financiamiento internacional hacia el futuro. Entendamos que en este momento que no hay producción, que no hay desarrollo económico desde las micro y macro empresas, el país básicamente está viviendo del dinero que ha podido recibir de financiamiento internacional, de multilaterales, de bancos privados, en general de los acreedores. Entonces hay que ser muy delicados en ese sentido. Me parece que sí es un paso interesante el que se diga que se va a pagar el capital y no los intereses, que obviamente los intereses suman una alta suma de dinero. Sin embargo, eso sí, garantizando obviamente que existan los recursos para poder atender esta crisis. Nos han dicho que están los recursos ahí, pero no hay cómo ver esto solamente de un problema de corto plazo. Realmente el hueco económico, se habla incluso de una recesión mundial, no viene ahora, eso vendrá después. Así que hay que tomar las previsiones del caso para poder salir de ese hueco lo más pronto posible. Ahora se emitió un comunicado precisamente por el tema del pago de la deuda y pidiendo que se difiera, que se busque una manera de renegociar. ¿Esto no va en contrasentido? ¿No es una contradicción? Sí, efectivamente como asamblea hicimos un comunicado firmado por los jefes de bancada en el que se pide renegociar la deuda, cambiar las condiciones del pago de deuda, de los diferentes tipos de deuda, porque hay que ser muy claros ahí, existe la deuda con multilaterales, con los bancos privados, con países y también están las preventas petroleras que deben ser obviamente revisadas. Y en ese sentido, el pedido de la asamblea es que se lo haga de forma consensuada, es decir, que se hable con los acreedores y que incluso podamos hacer una coordinación a nivel latinoamericano, porque el Ecuador no es el único país que está en este problema. Es un problema a nivel mundial y todos los países latinoamericanos que basan gran parte de su economía en la deuda externa deben estar en este mismo problema. Entonces, el pedido que nosotros hicimos como asamblea es que el gobierno nacional coordine con los países vecinos y que podamos hacer una estrategia regional, no solo de Ecuador, una estrategia regional para poder hacer esta renegociación. Obviamente, si es que uno llega en conjunto con varios países, el poder de negociación va a ser mucho más grande ante los acreedores. Entonces, eso es lo que propusimos. Hemos tenido esta respuesta al momento. Los tiempos son muy complicados porque hoy, martes, se está pagando, el país, el Ecuador está pagando un monto importante de deuda externa. Por lo tanto, insisto, es un paso que es importante el que se pueda pagar el capital y no los intereses. Y sí, esperamos que se pueda hacer eco el gobierno de lo pedido por la Asamblea y haya una coordinación con los acreedores inmediata y una coordinación también con los países de la región. La segunda opción que me plantea, es decir, aquella de coordinar con los países la región, es sumamente importante, aparte de las decisiones propias que debe asumir cada régimen. Recuerde usted, Sebastián, que el presidente Fernández de Argentina decidió no pagar por cinco años la deuda, mucho más cuando la crisis del coronavirus, pues, acentúa la crítica situación económica de los países latinoamericanos. Es decir, esa decisión hay cómo adoptarla a nivel del Poder Central, priorizando la atención a la emergencia sanitaria. Ya no lo ha hecho solamente Fernández, lo hizo el presidente de Salvador, lo han hecho varios presidentes de América Latina y de todo el mundo. En todo caso, se ha privilegiado pagar la deuda. Esos recursos podrían haberse o no destinado de emergencia a adquirir recursos e insumos para atender al personal de salud que se encuentra todos los días hasta ahora, Sebastián, clamando por esos recursos para poder seguir atendiendo a la población. Le insisto en esta pregunta porque hay contradicción entre lo que dicen los funcionarios. Si hay insumos, no hay insumos. Si se financió, no se financió. Y a la postre lo que vemos es que se tenía el dinero, pero para pagar la deuda, no para financiar la crisis. Bueno, Washington, definitivamente hay que conocer y hay que entender cuál es el presupuesto, cuánto presupuesto tiene el gobierno en este momento para afrontar la crisis. A nosotros nos preocupa por un lado eso y, de hecho, ustedes conocen, todos sabemos y nos preocupó muchísimo el fin de semana cuando vimos la renuncia de la ex ministra de Salud. Nos preocupa por el momento en que se desrenuncia, pero también nos preocupa por las denuncias que se hacen en esa carta. Y una de las denuncias evidentemente es que no se recibió un presupuesto adicional, un recurso adicional en virtud de la crisis sanitaria. Entonces, definitivamente hay esa duda por parte de los asambleístas, yo diría por parte del país, de saber con cuántos recursos adicionales se cuentan para afrontar esta crisis, entendiendo que el país estaba antes de la crisis sanitaria, viviendo ya un momento complejo desde el punto de vista económico. Entonces, por un lado, saber con cuántos recursos se cuentan. Pero además también, Washington y Lisenia, es importante saber cómo se ha dado la ejecución presupuestaria de los recursos que ya tenía el Ministerio de Salud. Porque vimos un comunicado del Ministerio de Finanzas en el que dice que de una asignación de 60 millones de dólares, alrededor de 60 millones de dólares al Ministerio de Salud para la compra de equipamiento, por ejemplo, e infraestructura, había un devengamiento, es decir, una ejecución de ese presupuesto menos del 1%. Entonces, ahí sí nos preguntamos qué priorización se dio también a la ejecución con los recursos que habían. Esa es una de las preguntas que le voy a hacer yo el día de hoy en la sesión de la Comisión de Salud, que vamos a tener en pocos minutos, a las 8 de la mañana, al Viceministro de Salud. Entender cómo se están priorizando las contrataciones. Hay algo que tomar en cuenta aquí también, Washington y Lisenia, y es que los procesos de importación de dispositivos médicos, cuando hablamos de dispositivos, hablamos desde la mascarilla, que hemos recibido un montón de denuncias de hospitales que no tienen mascarillas, hasta tanques de oxígeno, respiradores para los espacios de cuidados intensivos y demás. Estos dispositivos, el 99% son importados, y el proceso de importación dura alrededor de 30 días, según nos ha comentado. Eso sin tomar en cuenta las demoras que pueden existir por la demanda, la alta demanda a nivel internacional. Entonces, ojalá, por Dios, que se haya prevenido esto y se hayan hecho todas esas compras, todas esas contrataciones a tiempo, porque no podríamos, imagínense ustedes, esperar 30 días para que empiecen a llegar a esos insumos a los hospitales. Entonces, esas son otras de las preguntas que le haré hoy al Viceministro. Y ahí hay muchísimas cosas de qué conversar y qué aclarar. Por eso es que esta sesión va a ser importante. Primero, comprender entonces, para resumir la parte de recursos, con cuántos recursos adicionales se cuentan, pero además cómo se ha dado la ejecución presupuestaria, los recursos que habían desde antes, que fueron asignados al inicio de año. Y segundo, entender cómo se está dando la provisión a los hospitales, a los centros de salud, a los establecimientos de salud en general, de toda la red pública, de estos dispositivos para proteger a los médicos, del personal médico, entendemos que ya hay algunos médicos contagiados, esto es gravísimo. Pero además, para que los pacientes puedan recibir una atención de calidad. Saber también cuáles serán las previsiones que se tomen de aquí a 15 días, cuando quizás la capacidad de los centros de salud, del sistema de salud en general, pueda colapsar. No sé, eso puede ser una hipótesis, que lo han dicho muchos expertos, y ante eso habrá que tomar las previsiones del caso. Entonces, como decía al inicio, hay muchísimas preguntas, hay muchísimas dudas, y esperamos poder resolver, ojalá, todas esas dudas con las distintas comparecencias que tendremos en los próximos días. Asambleísta Palacios, hay otro asunto que genera mucha preocupación entre la ciudadanía, y es el hecho de cómo se está manejando a los fallecidos. Le digo esto porque hay denuncias en casos en Guayaquil, en Guayaquil, en la provincia también, respecto al manejo de los muertos por coronavirus. Lamentablemente, muchas de estas víctimas son de familias de escasos recursos económicos que no tienen para pagar la cremación, este proceso que es, sin duda, costoso. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Cómo ustedes, como asamblea, pueden instar, solicitar, pedir, exigir al gobierno central que los ayude, y que se dé un tratamiento adecuado? Decía un dueño de una funeraria que tenían al fallecido en la casa. Imagínese un fallecido por coronavirus dentro de una casa, esperando conseguir recursos para la velación o la cremación, etcétera. Y eso puede seguir propagando el virus entre esa misma familia y en la comunidad. ¿Qué se puede hacer para atender estos casos de gente, de escasos recursos económicos, que no tiene para afrontar un proceso de cremación? Bueno, eso es muy grave y muy preocupante. Yo he estado investigando mucho cuáles son las acciones que han tomado otros países que ya nos llevan semanas adelante en la preparación de este virus. Y de las primeras cosas que hicieron es establecer protocolos para los diferentes procesos. Y uno de esos procesos es, obviamente, el manejo de cadáveres. Yo no sé si es que en el Ecuador existe ya un protocolo claro para este procedimiento. Ayer en la noche me llegaron unas fotos, unos videos. Me imagino que ustedes también los tendrán de este manejo inadecuado de cadáveres en la ciudad de Guayaquil. Yo voy a aprovechar también la sesión de la Comisión de Salud con el viceministro para poderle preguntar sí, efectivamente, son fotos y videos que corresponden a la realidad. Entendamos que en este momento se están difundiendo un montón de imágenes que quizás no corresponden a este momento o quizás son distorsionadas y que pueden generar esta alarma en la ciudadanía que tampoco es positiva en este momento. Así que haré esa pregunta también. Vamos a ver qué está ocurriendo en ese sentido. Saber también si es que una posibilidad que han planteado algunas personas y es que se traigan pacientes de los centros de salud que seguramente están colapsados en Guayaquil, que se los traiga a Quito, a la capital, lo cual también preocupa muchísimo. Quiero saber qué está pensando el Ministerio de Salud en torno a esto. Así que vamos a ver. Tienen que existir todos esos protocolos. Eso debe estar normado y debe ser cumplido para absolutamente todos. Ahí también hablamos del manejo de los desechos de los hospitales. ¿Qué pasa con esas mascarillas que utilizaron las personas que contrayeron el virus? ¿Cómo se los maneja después? También hay que saber eso porque todo eso puede generar una propagación masiva del virus que en este momento tenemos que evitarla a cómodo lugar. Así que estamos con los conceptos y los criterios absolutamente claros. Yo quiero decirles en este espacio y aprovechar y agradecerles por esta entrevista para a todas las personas que nos están escuchando y que nos están mirando, que vean en los asambleístas. Yo no voy a hablar ni siquiera de Sebastián Palacios porque no es momento para puntualizar, pero sí a los asambleístas como quienes pueden transmitir esas preocupaciones de la ciudadanía a las autoridades que están tomando decisiones en este momento y obviamente como quienes podemos fiscalizar. Hemos recibido mensajes a través de las redes sociales, pero muchas veces son anónimos. Entiendo que algún personal de salud no quiera dar su nombre por miedo a represalias, pero creo que es el momento de no tener miedo en ese sentido, de decir las cosas de frente, de conocer esas denuncias y saber si es que son denuncias aisladas o si es que es una realidad de todo el sistema de salud, lo cual sería muy grave. Pero eso nos va a servir a nosotros para poder fiscalizar, para poder hacer el seguimiento y para generar desde nuestro espacio y desde nuestras competencias los correctivos que sean necesarios en este momento. Estamos activos las 24 horas, así que quedaremos atentos a todas esas denuncias, propuestas, ideas que puedan existir para poder superar juntos esta crisis que la vivimos como ecuatorianos, pero que la vivimos también como planeta. Una preocupación más, Sebastián, que me parece que es fundamental. Hay gente que está varada en el exterior, ecuatorianos que no pueden arribar al país. Hay un avión en Tavavela ahora mismo que no puede desembarcar a ciudadanos que vinieron desde Estados Unidos. Ahí se está armando otro conflicto internacional, porque ese avión es estadounidense y hay mucha gente que dice que ese avión está secuestrado en el Ecuador porque no lo deja volver mientras no bajen los ciudadanos ecuatorianos que están dentro. Hay gente que está en Argentina. El caso familiar me preocupa y lo digo públicamente. Mi hija se encuentra en Argentina sin poder venir y así me imagino que están un montón de ecuatorianos. ¿Por qué no le preguntamos también eso al viceministro de Salud y a las autoridades para ver qué alternativas inmediatas dan a esta situación humanitaria de ecuatorianos en el exterior, Sebastián? Sí, de acuerdo, Washington. Ese es otro tema que preocupa. Uno más de los que preocupan a las familias ecuatorianas. Y evidentemente hay que tener una respuesta. Lo que nos han dicho a priori es que se están diseñando las estrategias necesarias para poderlos traer de vuelta, pero que evidentemente hay que comprender que no existen todos los recursos a la mano para poder hacerlo de forma inmediata. De todos modos, para responder a esa pregunta y a varias que puedan existir, yo ayer les hacía una propuesta a algunos colegas asambleístas, sobre todo a los miembros del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, que haya una comisión de la Asamblea, quizás y el mismo CAL, que pueda asistir permanentemente o al menos en ciertas ocasiones al COE, de tal forma que ahí tengamos las respuestas de primera mano. No caigamos en los rumores, no caigamos en hacer que estas preocupaciones que tenemos, que a veces no son reales, se conviertan en reales por esos rumores, sino que tengamos las respuestas de primera mano. Esa podría ser una salida en este momento y estoy seguro que hoy en la Comisión de Salud saldrán otras propuestas en torno a tener más respuestas y a su vez, hoy más tarde, en el pleno de la Asamblea también. Yo creo que ahí se van a dar algunas ideas. Vamos a aprobar una resolución como Asamblea Nacional, que se la está elaborando y ustedes tendrán conocimiento en pocas horas, que buscan también recomendar, exhortar, demandar al Gobierno Nacional, tomar todas las medidas que hemos conversado en este momento, pero también otras medidas que nos permitan, como decía al inicio, que podamos combatir ese momento complejo económico que vamos a tener, no ahora, pese a que hoy es muy difícil la situación, sino en lo que se dice el post-coronavirus. Los meses y años incluso después del coronavirus, como país tendremos que tomar definitivamente decisiones difíciles, complejas, pero que serán necesarias. Ante un momento tan difícil, evidentemente se requieren decisiones igual de difíciles, igual de complejas y sacrificadas. Así que vamos a ver cuál es la reacción del Gobierno en este momento y nosotros como asambleístas, evidentemente asumir una posición apolítica, no creo que es momento de generar rivalidades políticas, ni mucho menos, sino unirnos todos en lanzar ideas, propuestas y ganar tiempo, ganarle tiempo al coronavirus, que sabemos que cada segundo cuenta. Asambleísta Palacio, para finalizar, ¿qué opina usted de esta propuesta de la titular del Consejo Nacional Electoral? Porque no es todavía una propuesta del Pleno del Consejo, de una posibilidad de postergar las elecciones generales, tomando en cuenta que falta más de un año para ese proceso. ¿Qué opina usted de esa posibilidad? Mire, la conocimos ayer, a mí me llamó mucho la atención, no creo que es una decisión adecuada en este momento y creo que las decisiones hay que ir tomando conforme vayan pasando los días. El Consejo Nacional Electoral tiene muchísimo trabajo que hacer, así como cada uno de nosotros, y ese trabajo debe continuar. no lancemos ideas que pueden de alguna manera distraer el debate o distraer el enfoque que debemos tener en este momento. El momento nos da para enfocarnos en la crisis sanitaria y buscar la salida a eso. Ya pensaremos más adelante en el proceso electoral y de ninguna forma hoy en día podríamos plantear el mover el cronograma electoral, me parece que no es lo adecuado. Me parece correcta la decisión Sebastián, permítame decirle porque es como tirar gasolina al fuego, avivar la situación política en este momento que tiene muchas contradicciones, sería muy crítico. Ojalá retire esa idea la presidenta del CNE. Le agradecemos Sebastián por haber atendido esta llamada, hemos estado conectados virtualmente con Sebastián Palacios, asambleísta que en minutos tienen una importante reunión juntamente con el viceministro de salud para analizar la temática sanitaria del país. Gracias nuevamente Sebastián, nosotros muchas gracias a ustedes, un abrazo. Igual. Hacemos la pausa Liz. Gracias.